HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades, le deseamos a Oscar Ríos por estar de fiesta hasta Seivita la Bella, lo saludamos de parte de todos sus seres queridos. Que la pases súper bien, le deseamos a la hermosa Lourdes Mendoza Varela de parte de todos sus seres queridos, la felicitamos hasta Colomón Cáhuac en Intibuca. Queremos saludar en este día tan especial a Daniel Quiroz, que la pases de lo mejor. Hoy la familia Molina Morazán tiene doble celebración, muchas felicidades para Leonardo Javier Molina y para Tiago Alexander Molina, a ambos los felicitamos de parte de todos sus seres queridos, deseándoles que cumplan muchos años más. Muchas felicidades, le deseamos a la princesita de la casa, ella es Estefany Naomi Murillo, princesa hermosa, te saluda tu papi Salvador y tu mami Oralia. Que la pases súper bien, le deseamos a Monchito hasta el barrio El Bosque, los saluda su esposa, sus hijos, sus padres y hermanos. Muchas felicitaciones, le deseamos a Lizzy por estar celebrando sus cuatro añitos de vida, te felicitamos princesa, de parte de toda la familia Guifarro Pineda hasta la colonia San José 5. Lizette Vázquez está de fiesta, te saludamos en tus 14 años hasta Corquín Copán. Muchas felicitaciones, le deseamos a José Manuel Cruz Ortega, de parte de su mami Carla, sus hermanos y toda la familia. Muchas felicitaciones para Vilma Figueroa, de parte de su sobrina Yareli Figueroa, le deseamos un súper feliz cumpleaños. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.